La cultura huiwa ha estado en peligro desde la entrada de los españoles a América porque cada momento ha tenido sus daños, sus acercamientos, como avivamiento de la cultura y otra vez se vaya acabando, eso ha existido siempre. A principios del siglo XX comenzaron las misiones que fueron ya los momentos más fuertes para el tema del deterioro de la cultura. El pueblo huiwa como pueblo, tanto tradicionales como no tradicionales, se junta por un solo fin. Y uno de estos es el fin de la educación propia e intercultural, que ahora se está viendo como desde una norma, desde un papel, pero los mamos en su momento y las autoridades desde el 93 y anteriores a esto, a la conformación de la organización, visionaban que se diera la unidad entre el pueblo. La construcción de este colegio busca el tema de la pervivencia cultural. Aquí debemos concretarnos en un sistema intercultural y lo propio, salvaguardarlo, conocerlo, que el estudiante que llega aquí a la institución viva la cultura y se sienta de la cultura. Se necesita que viva el pueblo huiwa porque es vivir un pueblo. Cuando se tiene una lengua, las lenguas son vivas, las lenguas tienen significados de vida. Y cuando las lenguas traducen este significado de vida, traduce la pervivencia de un pueblo. Tres huiwas en ese tiempo, del 93 al 95, para construir ese pensamiento. Y se construyó el plan educativo huiwa. Después, en los años 2004, ya se construyeron unos centros educativos. Y con ellos, la práctica de ese modelo. Digamos que el PEC busque esa relación del estudiante con la madre naturaleza, con la madre tierra. Que es el principio de la ley de origen. Que siempre estemos relacionados. Mira, ¿dónde estamos? Todos estos cerros, todos estos ríos y estas piedras que están a nuestro alrededor son sitios sagrados. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, no buscamos desde el PEC educar a un niño, sino educar a un niño en su entorno. Si hablamos de la educación propia, el rol del MAMO y no tanto del MAMO. Aquí tenemos la saga. MAMO y Saga son como esos profesores que brindan todo ese conocimiento de la educación propia. Cuando ya hablamos dentro de la institución, ahí es donde estamos generando ese diálogo. Entre lo propio del pueblo huiwa y las materias que estamos dando. Entonces, tenemos que poner en diálogo estas dos. La tecnología propia, porque aquí también esto es una tecnología propia. El trapiche, sacar el maguey, son tecnologías propias. Reportbus nos entrega también una tecnología, que son estos computadores. ¿Y cuál? Primero, colocarlo en diálogo entre las dos visiones. Para una educación intercultural. Más que una educación propia. Gracias. Gracias.